Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a otro episodio acá en el canal. Seguimos con esta serie de Cities Skyline 1. Ya saben que ya tiene nombre, se llama Costa Plata. Y esto fue lo que hicimos en el episodio anterior, donde colocamos esta parte que es como la fundación de la ciudad. Tiene la iglesia, tiene este gran parque. Vean cómo está bastante bien decorado. Tenemos acá las personas caminando, pasando el día. Y bueno, ¿qué vamos a estar haciendo hoy? Hoy vamos a ponernos un poco con la parte de la industria. Creo que voy a estar utilizando un poco industria especializada. Pero vamos a ir ya creando nuevas fuentes de empleos para los habitantes. Vean la vista, quedó bastante bien. Me gustó cómo quedó esta parte de cita acá. Ahora, vámonos entonces con la vista aérea. Así va quedando la ciudad. Por acá voy a dejar creando un poco de viviendas. Porque vieron que uno se pone a estar haciendo la parte industrial. Y se va uno descuidando de lo que está pasando en el otro rincón de la ciudad. Entonces voy a dejar ya creando eso allí. Vean que tenemos demanda de comercio y tenemos demanda de industria. Vamos a expandir un poco el layout de toda esta zona. Y lo que tengo pensado es que vamos a tener lo que es industria especializada de ganadería y forestal. Más que todo me gustan esos tipos de industrias porque no son tan contaminantes. Entonces por lo menos en ese lado es un punto a favor. Lo que sí es que voy a expandir esta carretera que es grande. Creo que es de 3. Sí, creo que es de 3. Voy a expandir para acá. Porque a futuro, para esa zona de ahí arriba, puede hacer que coloquemos un puerto de cargas. Y también hagamos un sistema de trenes de mercancía. Entonces por allí voy a dejar esta zona hacia aquel lado. Vamos a completar un poco estas carreteras. Que tengo pensadas hacerlas en un solo sentido. Entonces como para ayudar un poco al flujo de lo que sería la mercancía. De todas maneras, lo voy colocando de esta forma y dependiendo. Si veo que, no sé, se me genera tráfico o alguna otra cosa. Puedo luego ir como replanificando un poco. Si, no sé, si es necesario colocar alguna otra vía de acceso. O veamos que otra cosa pueda estar funcionando para agilizar un poco el tráfico. Lo que sí es que justamente la zona donde van a venir la parte de los trenes. Y lo de la parte de la mercancía marítima. Puede hacer que por allí coloque otra entrada a la ciudad. Entonces, de todas maneras, eso lo voy a ir viendo más adelante. Vamos a ir entonces colocando un poquito esta zona. Acá, para que tengamos justamente las vías de acceso a lo que van a ser estas industrias especializadas. Vamos a poner aquí así. Y creo que por acá, por el centro, también voy a colocar un poco. No los voy a colocar todos tan pegados. Porque justamente saben que la industria especializada tiene estructuras que son grandes. Entonces, va a ser necesario tener espacio suficiente para eso. Y también como para que no se me vea toda la industria como aglomerada. Así que esa sería como la premisa. Acá voy a colocar un poco de comercio como para ir sustenando un poco la demanda comercial. Acá justamente en la estación de trenes. Voy a poner unos estacionamientos. Vamos a poner acá uno de estos que son, que parecen como comercio, pero no lo son. Pero son parte que da bienestar a las personas. Vamos a poner el camino acá. Y voy a aprovechar de cambiar, desbloquear acá este caminito para colocarlo igual. Así. Ahora sí queda mejor integrado. Vamos a ponerle entonces un poco de comercio acá. Para que vaya creciendo y vaya y baje un poco la demanda. Bien. Vamos a dividir entonces esta zona. Creo que voy a tener una parte. Donde está acá? Acá. No, perdón. En la parte industria. Entonces vean que tenemos bastante tierra fértil. Entonces, toda esta zona la voy a estar destinando a la parte agrícola. Valle industrial santa. Luego tenemos esta zona de acá. Que va a ser genérica. O no, esta zona la pongo así para que sea agrícola, forestal puede ser. De todas maneras tengo que sembrar árboles para que podamos tener justamente lo necesario para el suministro. Ok. Empecemos con la primera parte que sería ir agregando cada una de las especializaciones. Vamos a colocar estas tierras fértiles. Y bueno, como vieron, que era lo que les comentaba, estas estructuras de lo que sería industrial son grandes. Entonces, por eso necesitaba dejar espacios suficientemente amplios. Ok. Ya puse entonces de esto. Vamos a colocar acá justamente el de mantenimientos. Vamos a colocar algunos de estos que son para procesar los alimentos. Acá. Y este otro. Ajá. Este es grande. Vamos a ver dónde lo coloco que entre y que quede justo. No, allá arriba no, porque recuerda que allá es otro estilo. Puede ser acá. Ahí. Vamos a poner los hilos. Uno acá. Y acá puede ser que colocamos uno más chico. Luego, dependiendo de la demanda, veremos si será necesario colocar más suministros, más hilos. Y todos estos acá. Puede ser aquí coloquemos dos de estos. Estoy viendo que automáticamente los coloco y ya tienen palmeras. ¿Cómo? No me acordaba que hiciera eso. ¿O será que...? No, no recuerdo. No utilicé el bot como para cambiar el árbol, los árboles, por palmeras. Me parece raro. Bueno, no sé. Tanto tiempo sin jugar el Cities 1 que ya ni me acuerdo cómo funciona. Bueno, vamos a colocar acá los de animales. Y vamos a ponerle sus respectivos. Estos son cerdos. Vamos a ponerles vacas. Este, ovejas. Este y este. Lo dejamos así. Ya tengo de los cuatro. Acá este invernaderos, maíz, naranjas, vamos a poner este, peras y manzanas. No, perdón. Este es naranjas. Para tener de las tres variedades. Ok. Vámonos ahora a colocar algunos de otros de estos por acá. Acá. Y acá puedo dejar un invernadero. Como para que se vea como que es un galponcito o algo. Como para darle un poco más de variedad. Ya acá lo que hay que dejar es que comience a andar poco a poco. De todas maneras, vamos a revisar un poco acá los recursos. Que están bastante amplios. Vamos a quitar estas partes así que son de metal. Para que quede completamente de tierra fértil. Perfecto. Ahí quedó. Bueno, ahora hacia esta zona de arriba voy a tener que sembrar árboles. No me acuerdo si tengo colocado. Ah, no tengo ninguna brocha. Bueno, vamos entonces a colocar los árboles comunes. Vamos a ver los recursos. Ok. Solamente hay recursos forestales en la parte de arriba. Vamos a poner un poco de caminos. Acá. Vamos a poner un poco de zonificación. Ahora esta va a ser la zonificación porque voy a entremeter tipos de zonificaciones genéricas. Es decir, en este voy a colocar el estilo evolución industrial. Ahora este otro vamos a colocar acá. Agrícola y forestal. Es para que entonces cuando coloque genérico también salgan alocivo al estilo de la industria especializada. Bien, vamos a colocar ahora un poquito de árboles por toda esta zona. Vean que uno a medida que va colocando árboles se va justamente ampliando la zonificación, la parte de los recursos. Y acá, ahora sí podríamos empezar con el forestal. Vamos a poner el forestal por acá. Este mantenimiento. Vamos a ponerlo por aquí arriba. Este otro. Este sí tiene los edificios más grandes. Ahora acá de árboles. Este creo que quedó. Este podríamos ponerlo acá a los lados. Acá y acá. Y este otro. Vamos a poner acá justamente todos los de acerrim. Los de almacenamiento. Calpones grandes. Y este. A ver si me queda este. Ah no. Sobrepasa. Vean que tiene palmeritas. No recuerdo esto de que cuando uno coloque, se coloquen de palmeras. No sé. Capaz de ver si algo del mapa. Vean que colocamos estos. Y... Ah sí. Palmeras. De verdad que ni me acordaba que salieran palmeras. Bueno. Va alusivo a la zona. Ya entonces tenemos entonces toda esta parte de arriba. Vean que ya poquito a poco se comienza a ver que está comenzando a venir la demanda residencial. Porque bueno. Ya estamos comenzando a tener mayores cantidades de puestos de trabajo. Entonces por allí podríamos ir mejorando un poco más. Lo que sí es que voy haciéndole un poquito de caminos por todas estas zonas. Como para ir complementándolas. Todo esto. Acá. Este puede hacer que le haga como un camino hacia acá. Ahí. Y este hacia este otro lado. Ya por allí como ven. Comenzaron a llegar ya los camiones. Que están trayendo los alimentos. Ya tenemos animalitos en todos los establos. Y... Vamos a poner el camino por acá. Y camino por este lado. La idea es ir colocándole todos estos accesos para que las personas que vengan a trabajar también tengan la posibilidad de... Justamente movilizarse sin tener que estar dándole la vuelta completa a toda la cuadra. Ya en el próximo episodio sí vamos a estar colocando un sistema de transporte. Para comenzar a movilizar a las personas hacia todas estas zonas. Aquí vamos. Este puede ser que le haga como unos caminos por acá. Como para irlo complementando. Y por este lado también. Ahí estaríamos. Toda esta zona. Hasta acá. Bueno. Ahora lo que sí es que como vieron que había puesto las zonificaciones para los tipos de industria. Esta voy a eliminar algunas. Porque como le puse el de industria del siglo XXI. De viajes de siglo o algo así. Es como para que haya una variedad. Comenzé a variar un poco. Y acá podría ya ir dejando. Zonificando. Para que comiencen a salir los tipos de industrias. Que van a ir acorde a lo que sería cada una de las partes de la industria especializada. Acá. No sé si más bien colocarle alguno de estos. Porque vieron que está bueno colocarles parques a las zonas industriales. Porque también da felicidad. Vean ahí salió la felicidad. Entonces. Me gusta colocar estas casitas. Que parecieran que fueran como comercios o parte de la industria. Así que por lo menos por ahí está bien. Lo que sí voy a estar colocando es. No. Bomberos. Porque siempre pasa mucho que en la industria hay incendios. Este. Para que abarque toda esta zona. Y podríamos colocar una central de bomberos acá. Una pequeña central de bomberos. Vamos a ponerle. Cambiarle el tipo de. De auto. Y vamos a ponerle. Acá. Unos estacionamientos. ¿Dónde están los estacionamientos? Siempre se me olvidan. Creo que era por aquí. Ahí está. Un estacionamiento acá. Y otro acá. Vamos a ponerle unos caminos. Como para delimitarlo. Ahí va. Y unos árboles. Para completarlo. Uno de este. Y. Lo podemos. Individuales. Ahí estamos. Listo. Ya entonces vamos dejando que vaya creciendo. Voy a colocar un poco de zonificación. Pero ya de industria genérica. Que colocamos para estos lados. Acá. Puede ser en este y en este. Este y este. Hay que ir viendo a ver qué tal nos va con esta partecita. Lo que sí voy a estar es complementándole unos caminos por estas zonas. Por eso dejé ese espacio intermedio. Justamente para colocar este estilo de caminos. Y. Acá. Creo que ya con este. Este otro lado también. Por aquí. Ponemos algunos. Y este que vieron que tiene los cruces. Entonces está bueno tener algunos que otros caminos allí. Ahora bien. Ya. Lo que restaría. Es. Dejar. Ir zonificando un poco. Vamos a colocar algunos estacionamientos adicionales. A estas zonas. Y. Creo que ya por acá. Vamos finalizando un poco. Lo que haríamos en esta sección. Vean que ya se están. Ya están comenzando a crecer los. Edificios de la industria. Que son de otro estilo. Que esa era un poco la idea. Como para que se vaya viendo. Un poco más mixto. Y. Ya es cuestión de. Dejar. Ir. Andando el juego. Para luego. Ver qué tal. Va quedando. Ya en el próximo episodio. Vamos a estar creciendo un poco más. La zona. Residencial. Colocar lo que serían. Los medios de transporte. Y estaríamos listos. Así que bueno chicos. Ah bueno. Ya antes de despedirme. Vamos a unir este pedacito acá. Que dije. Voy a unirlo. Y se me olvidó. Vamos a colocar esta carretera. Acá. Para completarla. Y así. Los camiones de residuos. Tengan como que otra. Otra vía de acceso. Así que bueno. Ya con esto. Nos estamos despidiendo. Y nos estamos viendo. En un próximo videito. Chao. Chao. Esta es. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.